Hola, hola, muy bienvenida mi querida gente hermosa de mi canal, Cocinando con Mamá Julia. En esta ocasión vamos a hacer una riquisísima, pero riquisísima pizza de camote. Proteica, digo perdón, proteica, muy saludable y económica. Pues mire, aquí están los camotes, que yo ya tatemé, los tengo tatemados desde ayer, y aquí están, usted los puede hacer en cubitos y cocerlos, a que estén suavecitos para que hagan su, porque es la base, esta es la base para nuestra pizza. Bueno, pues ahora les voy a dar los ingredientes que vamos a necesitar para esta riquisísima pizza. Pues mire mi gente hermosa, ya tenemos la cazuela, pues calentando, bajita. Y vamos a calentar, ponerle aceite, porque ya ven que ese aceite de oliva nos debe calentar mucho. Una cucharada, y vamos a poner los champiñones. Primeramente, para que se, se va a ir enfriando. Y enseguida vamos a hacer, pues la salsa también, para que también se enfrien. Pues mire, ya se suavizaron, ya están suavecitos, los vamos a sacar, porque aquí mismo, vamos a hacer la salsa, que yo la voy a, la quiero como pasta. Miren, bueno aquí voy a echar el caldito. Y también le vamos a poner otro poquito de aceite. Y aquí están, yo los pelé, le quité las semillitas, y los piqué en cubitos, porque quiero una pasta más seca que el puré. Estos son los corazones que le quité, yo le digo corazones, se los quité ya del centro. Porque son muy duros. Le voy a subir un poquito más. Y le voy a poner también poquita sal, muy poquita. Ya que esté suavecito, lo vamos a molir con un moledor de frijoles. Para que sea para la fecha, para la salsa. Pues mire, ya se suavizaron un poquito. Yo le bajé lo más poquito que se pudo basar. Ahora lo voy a moler, para que quede como una pasta, que así lo quiero yo. Bueno, pues miren, yo ya los molí. No están muy molidos, porque así quiero que queden un poquito amartajados. Para que quede como una pastita. Y pues, lo vamos a dejar que se enfríen. Más bien, lo vamos a dejar otro ratito, ¿verdad? Mira, todavía tiene jugo, mira. Otro ratito, que se cabe de consumir un poquito el jugo. Y mientras se acaban de secar un poquito, vamos a, hasta apartarnos acá. A pelar los camotes, que aquí están. No sé si los ocupemos todos o no. Voy a empezar con el más grande. Miren. Esa sería como la base de la pizza, ¿no? Esta va a ser la base. En lugar de la harina, esta va a ser la base. Pues a mí me gusta este camote anaranjado. Ustedes les gustan el blanco, pongan el blanco del camote que a ustedes les guste. A mí me gusta mucho la naranja. Le voy a apagar los tomates, hígado. Ya casi, ya están. Se va a ir enfriando allá. Pues miren, ya terminé de pelar los camotes. Tatemados, recuerden que ya los tatemé. Este no lo pelé porque quiero a ver si se salva para tomármelo, comérmelo a la noche con leche. Y también la salsa la hice un lado. Ya vieron que la hice un lado que se enfrié. La salsa o pasta, porque yo quiero una pasta. Ya vieron cómo se hizo. Los chapillones ya están aquí también. Muy poquitos que se hicieron y más que me lo estaban comiendo. Bueno, pues ahora vamos a cernir una harina de avena. Yo la molí, es una avena integral. Yo la molí en la licuadora y ahora la voy a cernir. No toda. ¿Por qué no se va a ocupar toda? Aquí ya tanteo la que se ocupe. Vamos a agarrar de aquí. Bueno, pues ya terminamos de cernir. Al final casi la cerní toda, que no se ocupan todas. Y aquí vamos a agarrar las que necesitemos nada más. Y ahora vamos a moler los camotes con el tenedor, porque vamos a hacer la base de aquí. Voy a quitar mi camotito que quiero que se salve. Quiero comérmelo a la noche con leche. ¿Cómo la ven? Miren, qué suavecitos. Yo los metí al horno una hora. Los envolví en papel aluminio y a la media hora los vi. Los tapé. Hice una charrola y los tapé. Y les di vuelta y los volví a meter. Y hasta que ya le entró el tenedor, que estaba suavecito, ya estuvieron. Ahora la vamos a pasar aquí. Porque aquí le vamos a poner, pues, la cucharada de avena que se necesite. Usted le puede poner harina de almendras también. Y le vamos a poner el huevito. Una pizca de sal, miren, con estos tres dedos. Y pues ahorita con el tenedor. Y le vamos a poner también unas cucharadas de aceite de oliva. Unas dos. Por lo pronto le voy a poner dos cucharadas, ¿eh? De avena. Si falta más, le vamos a poner más. Pues miren, ya está. Yo al final usé diez cucharadas de harina de avena. Y le puse un poquito de aceitito. Aquí le puse un poquito de aceitito. Y abajo también y la dejé un rato reposar. Y pues ya están a partir porque pienso que no va a caber toda. Y le vamos a poner poquito, porque la vamos a hacer arriba en la estufa. Poquito de aceite de oliva para que no se pegue. Pues ahí va. Le voy a apagar, ¿saben por qué? Para poderla extender y no estar correteando, ¿verdad? Ahí ahorita le prendo, porque ahora está caliente. Ahora se queme, queme. Pues miren, mi gente hermosa. Ya terminé de darle forma. La forma que se le pudo dar. Y ya le prendí otra base la estufa. Le prendí como a medias, bajito. Para que se cocine, pues bien. Que esto no nos va a hacer daño. Si está crudo, es un camote. Escamote, bien rico. Cuando ya lo vamos a revisar ratito, levanto poquito. Y si veo que está cocinado, con ayuda de un plato lo voy a voltear y lo vuelvo a poner aquí. Y en cuanto lo ponga, le vamos a poner la salsa y todo el relleno que uno quiera. Y ahí va a acabar de estar. Pues miren, mi gente hermosa, ya le dimos la vuelta a nuestra base de pizza, que es el plátano, la base de plátano. Dijo, perdón, porque también se puede hacer de plátano, ¿eh? Me equivoqué. De calabaza. Y apagué para que me alcance. Y me ayudaron, porque yo tenía miedo romperla. Para voltearla, me dijo que era la tabla con la que picamos los verduras. Y me doy la volteó. Ahora le apagué para ponerle la sal o la pasta. Ahí me gusta. A mi amigo le gusta mucho la pasta. A mi camarura. Así se puede hacer también, con pura pasta y el queso. Yo le voy a poner champiñones y toda la pasta. Ahora le vamos a poner un poquito de orégano. Y le vamos a trocear dos hojitas de albahaca. Al último también le voy a poner poquita. Da muy buen sabor y aparte que huele muy, muy bonito. Ahora le vamos a poner el queso. Mucho quesito. Pues todo el queso. Todo el queso. Ahora le vamos a poner los champiñones que me dejaron. Porque ya se los comieron. Y eso que volví a guisar más, ¿eh? Usted lo puede hacer de puro queso. Y aquí arriba se le puede poner más queso. Ahorita le voy a poner más arriba. O así lo dejamos. Y vamos a trocearle otra poquita de albahaca. Y otro poquito de orégano. Y ahora sí, ahorita le vamos a prender y le vamos a tapar algún plato aquí. Para que se funda un poquito el queso. Anda, acá me quedaron los cerillos, no los hallaba. Me los cambiaron. Ya casi está con lo caliente de la estufa y esto casi se cocinó. Ahorita vamos a dejar bajito. Lo más bajito que se pueda. Porque ya casi está. Y ahorita lo vamos a tapar para que el queso se funda. Pues miren, mi querida gente hermosa. Qué riquísima se ve nuestra pizza de camote. Miren, yo la tuve que tapar con esta, ¿eh? Para que se alcanzara a fundir el queso. Y pues ya está. Aquí está, miren. La vamos a poner acá. Para partirla. Tampoco no se les antoja, miren. Riquísima. Aquí tenemos este cortador. Vamos a partirla. Pues de aquí primero. Le voy a servir. La cuchara de, ah no, qué grande. Si me la serví con la cuchara chiquita. La chiquita, yo no sé que estaba grande. Le faltó cortarla hasta acá. Es que este no llega hasta acá. Ahí está. Ahí está. Vale, Rafa, más fregón mi camarógrafo. Mmm. Yo la pruebo. Riquísima. Está bien caliente. Ahí está, miren. Ahí está, miren. Se está quemando. Está bueno para lo caliente. Yo soy muy mala para lo caliente. Mmm. Está muy rica. Riquísima. Yo la recomiendo. Y este caso yo lo tengo en mi canal de. Yo tengo en mi canal de ese queso. Los invito a que lo vean. En un derivado de leche. ¿Qué hice? Tengo ese queso y más. Y ese queso de fundir. Y más quesos. Pues aquí está, miren. Bien cocinada de abajo. Ahí está. Ya vieron. Me platican cuando la hagan. Que sí les va a salir muy buena. Cuando la hagan, es muy rica. Y pues, ya les dije. Lo pueden tratemar. O lo pueden coser. Con agua. Y en cuadritos. En cubitos. Y ya pelón. ¿El plátano macho? Este es calabaza. Ah, el calabaza. Es que este le grabó, como dije, plátano. Porque también se puede hacer de plátano macho, ¿eh? Ya les dije. Y pues está igual. Se muele igual con el tenedor. Y pues miren. Les voy a enseñar la masita que me quedó. Me quedó. Aquí está. Esta me quedó. Y me salió. Me pasé este. Si no le hubiera puesto todo el huevo. Le hubiera puesto la pura clara. O la pura yema. No hubiera copado tanta harina de avena. Así para que sepan. Pues si ustedes quieren que salga más grande. Pues sí, háganla igual. Y pues yo no tenía que hacerla. Se puede hacer en el horno. Yo la hice en la estufa. Para que vean que arriba de la estufa también se podía hacer. Bueno, pues entonces yo los invito a que la hagan. Y me comenten si la hicieron y cómo les salió. Igual de rica les va a salir. A lo mejor está más rica. De lo que usted la quieran rellenar. Bueno, pues yo lo hice con mucho amor para ustedes. Y pues los invito a que la hagan. Y nos vemos. Nos vamos a pelar por el queso. Nos vemos hasta la próxima. Besos. Y abrazos. Adiós. Adiós. Gracias.